Bueno, esto es cuestión de ser un poquito de física, si sabéis un poquito de física sabéis que la tecnología, esto no estoy bromeando, la tecnología para ser un sable de luz, esto de los yodic no existe todavía, o sea, no tenemos, ¿sabéis? Bueno, y ahora viene, ah, no lo he puesto aquí, lo de la pisada, bueno, lo de la pisada, ¿acordáis la huella que os puse antes? La huella de la pisada y tal, bueno, eso me hace mucha gracia porque aquí habrá gente que habrá visto, digamos, el unizaje en directo por la edad y demás, yo no, pero para esto sé joven, ¿no? No es que los demás seáis viejos, eh, cuidado, no estoy diciendo eso, pero es decir que por la edad no me da, no, no me da, pero esa foto, si uno se pone a investigar en la hemeroteca o le pregunta a sus padres, a sus abuelos, etc., esa foto salía en muchas portadas como la primera pisada del hombre en la luna, y todavía aparece, ¿eh? La primera pisada del hombre en la luna, ¿vale? De Ney en Astro, pues, lo que pone, para que quede claro, para que la veamos, primera pisada del hombre en la luna, la de Ney en Astro, la primera pisada da igual, pues no es ni la primera ni la de Ney en Astro, ¿vale? Es la enésima con N, ¿no te entiendo? Yo no sé qué, ¿vale? Y es de Buzz Aldrin, ¿vale? No es de Ney en Astro, entonces, esta foto, simplemente, una de las órdenes que tenían los astronautas, ellos llevaban una lista aquí de chequeo, que era para las cosas que tenían que hacer, una especie como de chuleta, ¿no? Y el chuletario ese, una de las cosas era, él tiene que hacer una pisada y hace fotos, ¿vale? Porque tenían que hacer fotos de todo, menos de las estrellas, lógicamente, ¿eh? Y yo, a ver, ellos no iban a hacer fotos de estrellas, hacer fotos de la luna, ¿no? Entonces, una de las cosas era esto, esto es una secuencia de fotos, son unas 15 o 20 fotos, en la que poquito a poco va poniendo la bota, la bota típica de astronauta, esta pesada, ha empezado un montón, poquito a poco va poniendo la bota, y va viendo cómo se deja marcada la huella, ¿vale? ¿Para qué? Para estudiar lo que se llama el regolito lunar, esto se llama, en la arena de allí se llama regolito lunar. La arena en la luna, el regolito lunar, tiene unas características absolutamente distintas a cualquier arena que nosotros nos podemos plantear en la Tierra. ¿Por qué? Pues porque la arena se ha formado allí, no por erosión de agentes meteorológicos, como pasa en la Tierra. En la Tierra, ¿cómo se forma la arena? Pues por el rozamiento con el agua, por el aire, por los agentes biológicos también, etc. ¿Aquí cómo se forma la arena de la luna? Pues se forma por la micrometeorización. Es decir, son no solamente meteoritos que han caído en la luna durante el periodo de años, sino también micrometeoritos. Es decir, roquitas muy chiquititas, muy chiquititas, que son microscópicas, nanométricas, micrométricas, que lo que van haciendo es, en el propio grano de la arena, van haciendo microcráteres. O sea, cráteres que tú no veas a los ojos, pero los miras a un microscopio y se ve el cráter. Es decir, en conclusión, que a lo que hago es muy importante, que los granos de arena tienen una gran cohesión entre ellos. ¿Por qué tienen cohesión? Porque al tener tantos huecos, son como pequeños ganchos. ¿Vale? Eso está seco. Y he traído aquí, verdadero regolito lunar y la verdadera bota de la saldrín, la voy a ver. ¿No me he traído o qué? El verdadero regolito lunar lo traigo en una filmbrera de Ikea, de Ikea, ¿vale? Ikea, vamos a ver. Este regolito es blanco, ¿no? Uy, me llena. Pero es regolito lunar, ¿vale? Necesito un ayudante. Y ahora voy a ver la verdadera bota de Bajaldri. La verdadera bota de Bajaldri es esta, ¿no? Es que me la dio la última vez que estuvo en mi casa, ¿no? Entonces, esto está seco. Yo lo voy a pasar por ahí ahora, ¿vale? No lo chees en lo alto, diga eso. Es que yo tengo, como digo, la deformación. Va a ser hecho en clase, lo voy a hacer en la cabeza, ¿no? Entonces, hacéis lo que yo voy a hacer ahora. Que hacéis así, y lo ven los que están por aquí cerca, ¿verdad? Veis que se queda marcado. Se queda marcado, ¿no? No estoy engañando. Yo ahora lo paso y lo veo. Y la harina es harina. La harina no está mojada. Estas son las cosas que a uno se le ocurre cuando vive en Cádiz. Yo, aunque soy de Sevilla, vivo en Rota. Y allí, como hay mucho pescado frito, pues uno se pone a poner la harina a los boquerones. Y un día me di cuenta que se quedaba la harina el logo de un boquerón marcado y digo, ¡Hala! Como la gota. Lo paso, ¿vale? Lo paso y usted lo voy a ir con él para que vea, ¡ay, que esto es que es el adulto, digamos! Es que este argumento es absurdo. Aparte de que está más planteado porque no es la primera huella, como he dicho. Ni es de negrazo. Continuamos ya y ya vamos a ir terminando. ¡No! Ya vamos a ir terminando. Bueno, cuando... Yo me he encontrado mucho amante de la suspiración. Yo espero que aquí haya alguien que no quede a que lo me dé la luna. Yo, él. Porque si no, esto es como Juan de Paloma. Esto no te le hacía, ¿no? Pero yo quiero que alguien al final diga, ¡Ah, vos, tú eres un gilipollas porque no se vea! Porque te ha apagado la NASA, yankee, no sé qué. Me han dicho yankee, me han dicho todo. Entonces yo digo, tranquilo. Se le ha apagado yo por otras cosas, por esto. Digo, si me hubiese apagado la NASA no estaría aquí. Estaría ahora mismo en Houston, ¿no? Y yo discuto toda la gana falta, ¿no? Pero cuando yo me encuentro con gente que realmente está con beneficia de que lo menos ha llegado a la luna y le planteo todos estos argumentos, me dice, ¡Ah, sí! Me ha pasado muchas veces, ¿verdad? Y te dice, es verdad, es que... Es verdad, me ha refutado todo que es verdad. Pero yo no lo creo. Y yo, pues... Dame prueba. No hay prueba. Claro, aquí hay prueba. Tenemos cerca de 400 kilos de roca. 382, creo, lo hace Sánchez. 400 kilos de roca que no se pueden traer con sondas no tripuladas. ¿Qué son las sondas no tripuladas? Son las navecitas chiquititas, que son mucho más chicas que Sánchez 25, 20, y que pueden volver de vuelta, pero que eso te traen gramos, no te puede traer más. Y más en la época en la que lo empezó a la luna, en los años 70, ¿vale? Finales 60 y 70. Eso por un lado. Rocas, que están siendo, han sido y están siendo analizadas constantemente, no por geólogos de la NASA, para que no empecemos, es que si lo hace la NASA, no. Es que están universidades de todo el mundo. Entonces yo, cuando le viene alguien así, yo le invito y digo, tío, pues ahora está la carrera de geología, te sacas un doctorado en geología extraterrestre y buscas las rocas originales y las estudias. Están ahí, ¿eh? Hay un catálogo, hay una página en internet maravillosa, que es el catálogo de todas las rocas que hay de la luna, que es antes de la luna. Están todas catalogadas por sus números, etc. Y cualquier investigador del mundo, que sea serio y que se dedique a esto, la puede pedir o puede ir a verla. Están abiertas. Hombre, si voy yo, me van a decir que no. ¿Vale? Yo no soy geólogo. Pero hay más pruebas. Bueno, esto es, os puedo decir que las rocas que tenemos en la tierra de la luna son exclusivas de la luna. ¿Por qué? Porque la composición de las rocas de la luna son exclusivas de la luna. Entonces uno mira una roca, mira la composición y dice, oye, esta composición no es de la tierra. Y entonces uno puede decir, ah, vale muy bien, pero es que a lo mejor se ha chocado un meteorito, porque bueno, los conspiranos que siempre tienen, son originales. A lo mejor se ha chocado un meteorito con la luna y ha salido un trozo de piedra y ha llegado a la tierra. Y tú dices, bueno, vale, es verdad, puede haber pasado. Cuidado. Pero si hubiese pasado, pasaría dos cosas. Primero, que tendría la roca una gran cantidad de agua por la atmósfera. Segundo, la roca no presentaría micrometeorización, que es lo que hablaba antes. La roca en la luna tiene micrometeorización, es decir, cráteres muy chiquititos debido a los millones de años por la falta de atmósfera de haber sido bombardeado por micrometeoritos. Entonces, esta roca que uno analiza en el microscopio tiene esos huequecitos, ¿vale?, pequeñitos. Si hubiesen entrado por la atmósfera, lógicamente no los tendría. Pero es que hay más pruebas, que son las que me molan a mí como físico. Que son vídeos imposibles de falsificar. Mi preferido, el vídeo de la pluma y el martillo. ¿Vale? El vídeo de la pluma y el martillo. La pluma y el martillo. Bueno, esto se hizo, el Apolo 16 era, yo tengo mala memoria. Es que les decía yo bien más antes que he hablado hasta cuantas veces de la luna que le tenía ya hasta un poco de tibia, ¿verdad? Y la verdad es que tengo mala memoria, como ya de unos pocos meses que la habla del tema, ha olvidado los nombres. Creo que es el Apolo 16. Hay un experimento de una pluma y el martillo, creo que es el Apolo 16. Si os puedo decir el astronauta que es Scott, ¿vale? David Scott. David Scott llega allí a la luna, saca un martillo y saca una pluma. Una pluma de halcón, porque el módulo lunar siempre se le ponía un nombre, ¿vale? Entonces, el módulo lunar de la Polo 16 se llama Falcon. Deja halcón. Entonces saca una pluma de halcón, de hecho hay fotos hasta de halcón de que le quitaron la pluma americanada. No, americanada. Entonces, el tío deja caer una pluma y un martillo, ¿vale? Si yo dejo caer, por ejemplo, si yo dejo caer, si yo dejo caer, si yo dejo caer, ¿hay un papel por ahí? Esto. Si yo dejo caer los garbanzos de esto y el papel, ¿qué es lo que llega ante al suelo? El Saturno 5. Llega ante el Saturno 5, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿A que sí? Bueno. Entonces, yo he traído aquí el verdadero martillo de la NASA. Esto lo utilizo en clase una vez, se paga en la calle y no estoy bromeando a los alumnos. Y una pluma de halcón chiquitipo. ¿Vale? Entonces, si yo dejo caer la pluma y el martillo, vean, ¿cuál es la respuesta? ¿Le llega ante al suelo? Martillo. Martillo, ¿no? ¿Está claro, no? ¿Verdad? No he dado ninguna información nueva, ¿verdad? A vuestros ojos, ninguna. Todo el mundo sabe que llega ante el martillo. Pero el que saca un poquito de física, de cuarto de eso, o de segundo de bachillerato si es de mis tiempos, ¿vale? El segundo de bu, perdón. El segundo de bu, ya es estimable. El segundo de bu si es de mis tiempos, pues el segundo de bu ya se da la cinemática y, claro, ¿por qué llega ante el martillo aquí? Porque tenemos atmósfera. Y al tener atmósfera hay rozamiento. Y el rozamiento afecta a la pluma por su forma aerodinámica más que al martillo. Si yo no tuviese atmósfera, los dos caerían por igual. ¿Por qué? Porque a los dos nos trae el mismo objeto, que es la Tierra. Y la Tierra acelera los cuerpos con la misma aceleración. O sea, gordo o chico. Si yo el martillo lo meto en una caja y la pluma la meto en una caja y dejo caer las dos cajas a la vez, yo aseguro, si no hacerlo, que los dos llegan a la vez al suelo. Exactamente la vez clavado. ¿Vale? O sea, no tiene nada que ver la masa. ¿Esto dónde se puede probar? Se puede probar en un ambiente donde no hay atmósfera. ¿Cuál es el sitio más cercano a la Tierra donde no hay atmósfera? La Luna. La Luna. Vamos a hacer experimentos. Ahí se lo que echan un martillo porque esto me da problema, ¿vale? Este es el martillo, esto es la pluma, habla de Galileo que acaba de este tema que llegarán los dos a la vez y lo va a soltar los dos a la vez, ¿vale? Y tienes que mirar qué amar. ¿Cómo oye? Bueno, pues ya me queda solamente un vídeo Ya terminamos ¿Se escucha? Sí Solamente queda así y ya vamos a terminar Este experimento para mí es uno de los más grandes de la historia O sea, 400 años después de que Galileo predijera eso Va, un hombre, un astronauta, lo deja de caer Efectivamente es como él decía Mira, esto es imposible de falsificar ¿Por qué es imposible? ¿Por qué? ¿Por qué es apagado? ¿Por qué? ¿Por qué es apagado? ¿Por qué? Sí, se escucha ahora, ¿no? Es imposible de falsificar porque necesita un ambiente de vacío Y ni siquiera hoy en día podemos conseguir un ambiente de vacío tan grande como sería un plató? Es imposible, ¿vale? Un ingeniero dedicado a esto sabría precisamente que en aquella época eso era imposible Y hoy todavía Y ya, el último vídeo ya terminamos el rover en movimiento Mira, ¿por qué? Si yo cogiera ahora mismo la harina esa Y hiciera así, la tirara Aparte de que me partiría en la cara unos pocos A mí me daría tiempo A mí me daría tiempo a salir corriendo Antes de que me pegaseis lo que estáis ahí ¿Por qué me daría tiempo a salir corriendo? Porque yo la tiraría Se quedaría en el aire Y os quedaría así con cara de bobo ¡Oh, qué bello! Acá tiene Y yo ya Yo ya iría por, yo qué sé Por Moncloa Es tremendo, ¿no? No lo voy a hacer Pero, ¿por qué pasaría eso? Porque aquí hay aire Hay atmósfera Y las partículas de harina se quedan en el aire ¿Qué ocurre en la harina? Que no pasa eso Y la harina En la luna En la luna En la luna no pasa eso En la luna Tiras harina y hace ¡Yopop! Cuando hay atmósfera Pues vamos a ver un rover en movimiento En la luna El rover es el cochecito ese con las ruedas ¿Vale? En movimiento en la luna Vais a ver como las partículas de harina rápidamente hacen ¡POP! Y vamos a ver un Land Rover en el desierto Y vais a ver la montaña de harina que se modula Vais a ver la comparación ¿Vale? Y ya termino Y me aplaudís esas cosas Que me dan coraje Coraje ¿No veis que cae? Y no se monta montaña de arena O sea, no hay una montaña de arena Cae automáticamente Eso que me grabaron un día en el desierto Y aquí se va montando ¿Eh? Ya se va montando la noche ¿Vale? ¿Vale? Bueno, ya termino Ya lo he oído contigo Como decía Que tenéis ahí fuera Que tenéis ahí fuera Obviamente Que si queréis Un poquito de policía En el blog Aumento muchísima información Con respecto a lo que tenéis aquí Me podéis plantear Todas las preguntas que queráis Si me queréis insultar Prefiero que me insulten Por correo electrónico No en los comentarios Porque los modelos Los borro Y poco más Tengo algún libro ahí Pues sea quien lo quiere llamar ¿Vale? Gracias Bueno, ahora Espero que alguien tenga preguntas No suene nada Bueno No está apagado No, no está apagado Está en rojo Que alguien tenga preguntas Dudas, sugerencias Comentarios que hacer Que puede ser A ver Lo que normalmente hacemos Es pagamos un micrófono Que no va a ser